Ahí está, ahí está. Tenemos cuatro puntos fundamentales a resolver dentro de la fundación, que sería para Yoyoca tres operaciones, pero se han incorporado dos niños nuevos, uno de Justiniano Pose, un niño que ha sufrido cuando era bebé la amputación de sus manos, y otro de Icaño, Catamarca, que ha nacido sin sus brazos y con una pierna reducida por algunos problemas. Esos dos niños tenemos la suerte de que Otoboca Argentina los ha incorporado en su plan de estudio, por tanto es una gran noticia que tenemos que darles también a sus familiares. Y el cuarto punto es una niña de Trinidad Tobago, de tres añitos, que aquí en Córdoba ha tenido dos operaciones de hígado y está próxima a una tercera operación. Eso también nos demanda una cantidad de dinero enorme. Después de la experiencia de Yoyoca nos dimos cuenta que esa no era la forma. Entonces hemos implementado ayuda a médicos que de aquí van hacia allá, médicos argentinos de Buenos Aires, que dos veces por año van a operar a Mozambique. Es un grupo destacado, intervienen entre seis y siete médicos y hacen mil quinientas intervenciones cada vez que van. O sea, una cantidad enorme y es un trabajo muy, muy interesante. Para recaudar fondos, ¿qué van a hacer? Bueno, tenemos un gran evento el día viernes 20, con la callejera, en el sindicato de Luz y Fuerza. Volver a mi familia porque hace mucho que no lo veo, qué sé yo, y hace bastante, sí. ¿Cuándo viajarías? El fin de mayo, fin de mayo. ¿Y todos te están esperando? Y sí, siempre mi mamá me llama todos los días, ¿cuándo falta? ¿cuándo falta? Porque yo le conté que el evento de... No, ahora en... ¿Abril? En abril vamos a hacer el evento para juntar las platas, para poder viajar allá. Y mi mamá está re feliz y está muy agradecida. Vamos a ver. Gracias por ver el video.